Lima fue hogar de respetables familias que construyeron espléndidas casonas con característicos balcones que parecen flotar. La Casa de Aliaga, el Palacio de Torre Tagle y la llamada Casona de Pilatos mantienen en sus ambientes el encanto de la vida de antaño. En el distrito del Rimac, la Plaza de Toros y la Alameda de los Descalzos fueron lugares preferidos por la aristocracia. Con el tiempo, Lima creció hacia el mar. Los antiguos y tradicionales pueblos de Magdalena, Surco, Barranco y Miraflores se convirtieron en modernos distritos, transformándola en una ciudad cosmopolita. Al calor y cordialidad de su gente, se suma el atractivo de su historia y tradición, que otorga a sus habitantes el especial sabor, color y el gusto por lo criollo.